La verdad que a mí como hija me destrozó, yo a mi mamá era la luz de mis ojos, ¿entendés? Creo que a cualquier hija le dolería perder una madre. Yo siento que me arrancaron un pedazo de mi alma, que me la arrancaron, que me la arrebataron. Y quiero que se sepa la verdad, quiero que se haga justicia. No quiero que me vendan una historia que no es. ¿Qué te preocupa de la investigación, de lo que pudiste ver hasta ahora, de lo que te contó Ulises? Sí, no, en ese tema de la investigación ella no va a entrar en detalles, de eso me encargo yo. Así que, nada, en ese tema a ella no la involucramos porque es muy chica y está teniendo un dolor muy grande por la pérdida de la mamá. Contame, Antonella, cómo era el día a día, qué es lo que todos no sabemos. Porque a Natalia la veíamos en sus presentaciones en la televisión, en el teatro, en otros lugares, pero no conocíamos el día a día. Bueno, no como otra gente anda diciendo, mi mamá era una mamá muy normal. Una mamá como cualquiera, amorosa, se preocupaba por sus hijos, siempre atenta en todo momento. Yo no vivía con ella, vivía en Rosario, que ahora justamente estamos preparando todo para que yo pueda venir acá y formar una familia junto con mi hermano. Pero mi mamá siempre estaba, siempre me mandaba un mensaje, siempre estaba conmigo, siempre hablaba conmigo, me contaba todo. Entonces, esta situación a mí me debasta, porque nosotros nos fuimos de vacaciones, la dejamos a ella y pasó esto, ¿entendés? El dolor más grande que puede pasar es que ella se haya quedado sola y le haya pasado esto, ¿no? Yo lo quiero que se sepa la verdad, que se sepa la verdad. Antonella, ¿ella te había comentado, por ejemplo, como contó Luis el otro día, que podía salir un trabajo y una vida nueva en España? Sí, sí, ella me había comentado, era su deseo más grande, de tener una casa con un patio en España. Siempre nos quiso llevar a mi hermano y a mí, a él también, obviamente porque es parte de la familia, él siempre se ocupó mucho de ella. Y yo estoy reagradecida, porque al yo no vivir con ella, Ulises era la única contención que tenía. Muchos dirán cualquier cosa, porque por lo que escucho, muchos amigos, que se hacían llamar amigos, como es en el caso de Lisa, que últimamente está diciendo cosas sobre adicciones que mi mamá supuestamente tenía. Que la verdad que digo, me aparte el alma, porque yo a Lisa la conozco de chica, es más, la admiraba, la admiraba. Y que haga esto en este momento, siento que están lucrando con mi madre, ¿entendés? Están lucrando con mi madre, con el recuerdo de mi madre. ¿Me parece a mí o Natalia tenía un grupo de amigos muy reducido? Un grupo muy pequeño. Sí, igual esa pregunta la conozco yo, porque yo vivía con mi hermana, ella iba y venía, entonces yo le conocí a los amigos. Y sí, no tenía amigos. Esa es la verdad, no tenía amigos. No. Famosos sobre todo. Sí tenía muchas relaciones de conocidos. El único amigo era yo. Era yo. Bueno, Ángel también. Sí, Ángel Lebrito sí es un amigo. Pero estamos hablando de amigos del día a día, el que le contás todo el tiempo, el único confidente era yo. Sí, sí. ¿Qué pensaron Antonella cuando recibieron la noticia, cuando lo llamaron? Yo quedé devastada. Imagínate que estábamos con él a kilómetros y a kilómetros de distancia y no saber qué le pasó. Yo creí que esto era una joda. Yo creí que le había pasado en serio, ¿entendés? Y cuando me despierto y lo veo a él, porque estaba devastado y no sabía cómo decírmelo, yo lo primero que se me vino es que le hicieron algo. ¿Para vos le engañaron? Para mí le engañaron. No voy a parar hasta que se descubra la verdad, sea cual sea la verdad. ¿Pudiste ver cara a cara a los investigadores? Porque muchas veces no se da esta posibilidad. Sí, algunos sí. ¿Hablaste con ellos? No, no hablé. El que se encarga es mi abogado y Ulises. Del tema investigación yo mucho no me quiero meter, pero sí conocerlos, porque me interesa saber quiénes van a llevar a cabo la causa de mi mamá. Lo único que quiero es que hagan algo con esto, que me digan algo, porque no sé qué pasó esa noche. Yo me encontré acá sin mi mamá, en Buenos Aires sin mi mamá. Y es lo peor que me pudo haber pasado. Ulises, ¿cómo se preparan para las pericias ustedes, ahora que viene un paso importante? No tenemos una forma de decir cómo nos preparamos. La verdad que esto no es que uno tiene experiencia en esto y puede decir cómo me preparo. La verdad que estamos viviendo unos días tremendos, estamos viviendo una pesadilla. No lo podemos entender y estamos sufriendo cada segundo que pasa, porque no entendemos qué es lo que pasó con mi hermana. Y lo único que esperamos es que se haga justicia, que se esclarezca y los que le hicieron algo que lo paguen. Nada más. Antonella, ¿me da la sensación a mí o este final es como que lo buscaron, como que era el final más lógico para una persona que sale de noche, está en una fiesta? Es como si fuera a propósito. Siempre van a querer tapar el sol con una mano. Siempre fue así, con muchos casos. No hace falta que los nombre. Yo quiero que se sepa la verdad. Porque a mí no me va que me vendan mi historia. Yo la conocía a mi mamá. Creo que todos los que estamos acá, mi tío, el abogado, toda la familia la conocía. Y no es que ella estaba buscando esto. Ella no lo estaba buscando. Sí, no puedo dejar de pensar en tu hermano, ¿no? El otro día hablábamos con Ulises que él lo cuida, que lo acompaña en la escuela, que ya empezó una etapa nueva. Yo estoy absolutamente de acuerdo de que él se haga cargo de mi hermano. Porque no hay otra persona más calificada que mi tío para hacerse cargo de mi hermano. Hay personas que han salido a hablar. Y me duele la gente que le dio el espacio a esas personas. Porque nunca estuvieron para mi hermano. Entonces, al fallecer mi mamá, que tampoco puedo creer que lo estoy diciendo, que vengan estas personas a hablar, a colgarse del nombre de mi mamá, me desbasta. Le pregunto a los dos, ¿te da miedo toda esta situación? Porque cualquier otra persona tendría miedo. Creo que mi mamá me está mandando muchas fuerzas. Simplemente no tengo miedo. Estoy triste, estoy devastada como hija. Pero no tengo miedo. Voy a ser fuerte por mi mamá, por mi familia, por mi hermano. Y obviamente por mi tío. Porque mi tío está dejando todo por nosotros. Mi tío le han dicho, ¿por qué no llora? Porque se hizo fuerte por mí y por mi hermano. Se cansó de vernos llorar a los dos. Entonces, también me duele que lo traten mal o le digan cosas que no son. Porque yo lo veo, lo nervioso que está y lo mal que vuelve a casa cada vez que tiene que salir a ver qué le pasó a mi mamá. Porque está llevando a cabo la investigación él con mi abogado. ¿Tenés miedo, Luis? Yo no sé de tener miedo, no tengo miedo de mí. Sí tengo miedo por mis sobrinos. Por eso los cuido todo el tiempo. Y le pido a Dios que los proteja. Porque ya me sacaban a mi hermana. Y no quiero que me saquen otra persona más. Yo tengo miedo por mis sobrinos. Sí.